Claro, quiero que me hables claro, no ofrezcas pedazo y dalo, y en la cama que me hables malo Dale, transformate Dale, demuestra que domina, tu sensualidad me activa, gozártelo desde arriba, arriba se goza mejor Súbete, dale mami, súbete, dale, coge, súbete, arriba se goza mejor Súbete, dale mami, súbete, dale, coge, súbete, arriba se goza mejor Súbete, dale mami, súbete, dale, coge, súbete, arriba se goza mejor Súbete, dale mami, súbete, dale, coge, súbete, arriba se goza mejor Súbete a mi trampo en el Don Alar, lleno de televisión y un juego de sala Listo para el drama, mamá mi dama, esta noche vamos a cambiar el panorama Encima de mí, yo debajo de ti, vamos a convertir esto en algo futurístico Hazte cuenta que estamos en un viaje turístico en la luna, que hagamos el amor encima de mi correzura Súbete, dale mami, súbete, dale, coge, súbete, arriba se goza mejor Súbete, dale mami, súbete, dale, coge, súbete, arriba se goza mejor Súbete, dale mami, súbete, dale, coge, súbete, arriba se goza mejor Súbete, dale mami, súbete, dale, coge, súbete, arriba se goza mejor Hace que los de poetas no me salgan Sus gestos son mi inspiración Permíteme hacer una invitación Cierra los ojos, ya estamos solos Dime, ¿qué se siente estar conmigo? Grítame al oído, haz lo que te pido Trátame, trátame como si fuera tu enemigo Cierra los ojos, ya estamos solos Dime, ¿qué se siente estar conmigo? Grítame al oído, haz lo que te pido Trátame, trátame como si fuera tu enemigo Claro, quiero que me hables claro No ofrecas pedazo y dalo Y en la cama que me hables malo Dale, transformate Contalecida, dale, demuestra que domina Tu sensualidad me activa Gózatelo desde arriba, arriba se goza mejor Súbete, dale mami, súbete, dale coge, súbete Arriba se goza mejor Súbete, dale mami, súbete, dale coge, súbete Arriba se goza mejor Súbete, dale mami, súbete, dale coge, súbete Arriba se goza mejor Súbete, dale mami, súbete, dale coge, súbete Arriba se goza mejor Yo, ha, this is evolution, baby Sobrenatural, upgrade it Ha, with my man tiny on this one Yo, yo to the moon, boy Los presidentes, doble A y nales Los majos y nales Ale, sí, 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 go